Muy bien, Milaine. ¿De dónde nos acompaña? Yo vivo en el sur de Carolina, pero mi entrevista fue en Miami, en la oficina de Kendall. ¡Guau! ¿Cómo? ¿Aplicó cuando estaba en Kendall? Sí, sí. Yo me mudé hace tres semanas aquí al sur de Carolina. Ah, recién. Muy bien. ¿Y cuándo tuvo su entrevista? Sí, sí, sí. El lunes pasado. Muy bien. ¿Y cuándo sometió la aplicación? En enero, en enero de este año. Ah, también fue rápido. Seis, siete meses, sí. Sí, sí. ¿Qué tanto inglés tiene? Diría un cincuenta, sesenta por ciento. Es escribirlo y leerlo. Muy bien, muy bien. Pues bueno, cuéntenos cómo fue su experiencia. Bueno, sí te cuento. Ese día fue algo para mí desde el principio, desde que llegué. Mi entrevista era a las diez y cincuenta de la mañana. Y había un montón de personas afuera esperando. No sé si era para las huellas, también había para las citas. Entonces, bueno, el caso de que la señora, la seguridad, nos dice, bueno, hagan una fila lo que tiene en su entrevista a las diez y cincuenta. Entonces, nosotros nos formamos. Bueno, yo era como la quinta o sexta. Cuando llega mi turno, ella me dice, pero yo no te encuentro. ¿Tú estás segura que te toca hoy? Le digo yo, sí. Pero yo no te encuentro. Me dice, no te encuentro por ningún lado. Haz tu lado y yo reviso luego allá adentro. Yo tengo apellido y ella solamente estaba mirando uno de mis residencias. Y sigo las indicaciones de la muchacha, que me dice de registración, siéntate hasta el sitio, no sé. Bueno, me siento. Entré y ella me pregunta por mi teléfono. Ok. Y ella me dice, asegúrate que tenga el teléfono apagado. Y yo le digo, yo lo tengo apagado hace rato ya. Dice, ya, perfecto. Entonces, ella, entramos a la oficina de ella. Entonces, ella me sienta. Me dice, puedes poner tus cosas ahí. Yo esperé que ella me indicara que pudiera entrar o que me sentara. Y ella, te puedes sentar. No me dijo, pon tu, habían tres sillas. No me dijo, pon tus cosas aquí, no. Yo me senté con mis cosas en la pierna. Entonces, ella me dice, bueno, se sentó. Me dice, mi nombre es oficial tal. Yo voy a estar conduciendo tu entrevista. Le digo, yo, le dije, nice to meet you. Le dije, un gusto en conocerte. Entonces, me dice, vamos a hacer el juramento de una vez. Levanta tu mano. Y yo le dije, bueno, sí, sí. Le digo, yes, I do. Entonces, ella me dice, vamos a empezar ya. ¿Estás ready? Y me dijo en inglés. Y le dije yo, bueno, estoy nerviosa, pero ahí vamos, ready. Dice, ella, no esté nerviosa. Cualquier cosa, tú me preguntas y yo te voy a repetir de nuevo lo que tú no escuchas o no entiendas. Ella hablaba bien bajo, bien bajito, aparte del plástico y no cerró la puerta. Y se oía todo el ruido de afuera. El ruido de afuera y tenía un compatriota dominicano diciendo, yo soy de la República Dominicana. Gritando. Entonces, como que me estaba desconcentrando y yo estaba nerviosa, eran unos nervios. Podía hablar, pero no eran desesperantes. Pero bueno, ella me dijo, no estés nerviosa, yo te voy a repetir, si tú no entiendes o no escuchas. Digo yo, ok, thank you, le dije a ella. Me hizo seis preguntas cívicas. Después me dice, me puso a leer, este, ¿cuántos senadores hay? O sí, algo así, sí. ¿Cuántos senadores hay? Y lo escribí y digo yo, ya. Le dije así, ya. Dice, ya, sí, perfecto, lo hiciste bien. Viste qué rápido. Relájate, yo te puedo relajar más. Entonces, comenzamos con las preguntas personales. Entonces, ella me decía, no, me dijo, antes de todo, después del juramento me pidió mi ID, residencia, la carta. Entonces, yo no escuché si me dijo mi ID. Y yo le pregunté a ella, ¿tú también necesitas mi ID? Dice ella, sí, también tu ID. Digo yo, ok, ahí se lo pasé. Entonces, después me preguntó cómo era mi nombre completo, el social security y mi día de nacimiento. Pero cuando me preguntó el social, yo escuché social, pero no escuché si me lo dijo completo o los cuatro dígitos. Como tú lo habías dicho en uno de tus videos también. Entonces, cuando yo le pregunto también, sorry, yo dije, ¿dijiste también mi social security? Dice, sí, los cuatro últimos. Se lo di perfecto, me dice ella, sí, perfecto, todo bien. Me dijo, tu esposo se llama tal. Le digo yo, sí. ¿Tú vivías en esta dirección? Le digo yo, esa era como que la corté. Porque me estaba dando la dirección antigua. Ok. Y le dije yo, no. Dice, oh, no. Y digo, yo me mudé hace dos semanas atrás o tres semanas atrás. Oh, pero tú no tenías que venir aquí. Tú lo podías cambiar. Tú, tú, sí, te digo yo. Yo no sabía qué hacer, le dije. Yo llamé. Si te la hubieran cambiado, te la hubieran reagendado. No creas que, ay, dicen dos semanas aquí, las dos semanas es que te lo respetan. No, allá lo meten como caso nuevo y esperar otros seis, ocho meses. Exacto. Eso pasó por mi mente. Dije yo, yo voy a cambiar la dirección porque yo recibí la carta de las huellas. Yo me la hice el 24 de junio. Y yo hablé con una amiga y la amiga me dice, no, eso no te van a mandar la cita de una vez. Tú puedes esperar. Mira, ella también está esperando su cita. Tú puedes esperar. Eso no se demora quizá un mes, dos meses. No, a los tres días. Ellos me mandan un e-mail diciéndome que ya están mirando la huella, no sé qué. Entonces, yo no le di apuro a eso. Sigo con mi mudanza, mis planes de mudanza y todo eso. Cuando a la semana, en la misma semana que me voy a mudar, recibo, yo siempre miro mi e-mail y me llega un correo del correo postal, de todas las cartas que me van a llegar ese día. Y ahí veo, digo yo, pero ellos no me mandaron, veo una carta de allá y digo yo, pero ellos no me mandaron un e-mail con ninguna notificación de que había hecho ni nada. Digo yo, y miro la cuenta. Cuando miro la cuenta, dice que mi entrevista fue programada. Dije yo, ¿cómo, cuándo, por qué? No me imagino con el estrés de estarse mudando hasta otro estado. Déjate de cerca, hasta otro estado y luego con lo del estudio. Ay, caray. Durante la entrevista, cambiamos la dirección y ella me dice, dame tu nueva dirección. Y entonces me pregunta, ¿tú tienes documentos que pruebe que tú te mudaste? Le digo yo, no, la verdad no traje ningún documento que probara eso. Ok, perfecto. No, dijo, no hay problema. Entonces comenzó a preguntarme, ¿pero si trabajas? Digo yo, sí, yo soy empresaria, yo soy mi propia jefa. Oh, y me dice, ¿y qué tú haces? Entonces, digo yo, yo soy un coche independiente de Herbalife. Y me dice ella, ¿do you say Herbalife? Digo yo, sí, Herbalife. Dice ella, oh my God, I need that. I need that, me dice ella. Digo yo, ok, perfecto, ok. Pero digo yo, me reí con ella. Y ella se reí y dice después, ¿y sí funciona? Y le digo yo, sí, sí funciona. Pero tú tienes que hacer tu trabajo, le digo. Claro, tu parte. Dice ella, claro. Y ella me dice, oh, right. It's not magic, me dijo. It's not magic. Digo yo, right. Y por ahí se comenzó a reír. Me dice, ¿y tú tienes hijos? Y le digo yo, sí, tengo cuatro. Y me dice, ¿qué? ¿Cuatro? Digo yo, sí, cuatro. Dice, pero tú no aparentas que tiene cuatro. Digo yo, sí, tengo cuatro. Pero, oh, wow, tú pareces más joven. Y volvió y me metió de nuevo con la entrevista que podía cambiarla, que yo no tenía que viajar allá. Pero ya estabas ahí, te la estabas haciendo. Estaba raro, ¿no? Exacto. Sí, le digo yo, sí. Bueno, yo llamé, pero nadie me llamó. O sea, nadie me respondió. Entonces dije yo, bueno, voy a presentarme. Normal y viajo. Doy el viaje. Entonces, nada, seguimos. Me dice, ok. Me dijo, ok, cuatro niños. Y volvió y me dijo, ah, pero tú no lo aparentas. En serio, no lo aparentas. Y entonces digo, ok, se cogió con eso, no aparentas. Y digo, ok. Y me dice, ok, me mencionó los nombres de los niños. Le digo yo, sí, esos son sus nombres, sus edades. Y el mayor hijo mío nació allá en la República Dominicana. Entonces me dice, ok, perfecto. Entonces después me hizo como seis o cinco, however. De las cuales me preguntó que si yo había claim to be a USA citizen. Ajá. Entonces también me preguntó que si yo debía taxes. Y yo le dije que sí. Pero sí debes o no. Sí, pero yo llevé mi prueba de que ya había hecho el arreglo de pago. Y no le esperé ni que ella me dijera nada. Dije yo, mire, yo tengo aquí la prueba de pago y todo eso. Y ella, ok, perfecto. Y le sacó una copia. Entonces ella me dijo, tú vas a pagar tanto mensuales, desde cuánto tiempo al mes, o no sé. Y me dice, ¿cuándo el primer pago? O ya hiciste un primer pago, ¿tienes prueba de eso? Le digo yo, no. Ese mismo día justo era el primer pago de ese arreglo. Y yo le dije a ella. Dice, ok, perfecto. No hay problema. Y siguió. Y cuando comenzó con, si yo apoyo la forma de gobierno de los Estados Unidos, yo me quedé como que me va a seguir preguntando. Sí, como que yo me quedé. O sea, yo, wow. Entonces, me preguntó si yo quería cambiarme el nombre. Y yo le dije que no sabía, pero que me gustaría removerme un apellido. Entonces, eso lo hicimos. Hacimos eso. Nada, cambiamos la dirección. Y ella me dice, mira la pantalla, a la tableta. Entonces, revisa que todo está bien. La dirección tenía un pequeño error. Digo yo, le falta tal letra a la dirección. Y ella me dijo, ok, perfecto. Y lo arregló. Mi nombre, así va a aparecer en tu certificado. Digo yo, ¿qué? Dice, sí, te toca juramentar hoy. Digo yo, ¿qué? Oh, my God. Yo me puse a llorar. Y ella se sonrió y estaba así. Y qué súper suerte porque si no hubieras, o sea, reprogramar allá o venir desde allá hasta Miami otra vez. O sea, wow. Que igual el oficial te quiso ayudar también, ¿no? Sí, ella sí. Ella me ayudó porque en las personales me decía, tal esto. Y digo yo, sí. Solamente me preguntó para yo responder una que otra cosa, como el trabajo y eso. Pero todo bien. Sí me quiso ayudar y me dijo, no, tranquila. Incluso me dijo, ya puedes desestresarte. Ya pasaste lo más fácil. O sea, la cívica y eso. Y lo hiciste perfecto. Dice, lo hiciste perfecto. Así me dijo, todo bien. Lo hiciste perfecto. A lo último, antes de yo firmar, mientras yo estaba firmando, me dice, te toca, ¿tú volaste o manejaste? Le digo, no, yo volé. Dice, ¿cuándo te toca retornar? ¿Y cuándo vas a retornar? Le digo yo, hoy mismo en la tarde. Me dice ella, oh. Me dice, wow. Pero me dice, este, pero no tenías que hacerlo. Volvió con el mismo tema. Vuelvo y te lo repito. No tenía que hacerlo. Le digo yo, bueno, un tiempo para mí. Para mí fuera de los niños y todo. Dice ella, ¿verdad que sí? Dice ella, ¿verdad que sí? Wow, sí. Bueno, perfecto. Y me hizo firma. Ya, digo yo, yo te voy a guiar a donde te toca tu ceremonia. Le digo yo, hoy, yo pensaba, yo le dije, yo pensaba que con el cambio de nombre no se podía hacer la ceremonia. Sí, sí, no hay problema. El mismo día y fui. Muy bien. Todo el grupo de las personas que entraron, todas pasaron. Fueron muy pocas las personas que fallaron el examen. Y es lo que estaba diciendo una muchacha el martes pasado, que era con la vestimenta y no iban bien vestidos. De las pocas que fallaron, no iban bien vestidas. Sí, pues dicen que como uno dice en ese caso, sí, pero bueno, es un reflejo, ¿no? Es un reflejo de que tanta seriedad le pusieron. Sí, sí, al compatriota sí pasó. Sí, ¿no? No, pues qué bien, qué gusto saberlo. La verdad que te tocó, ¿lo hiciste inteligentemente? Otra cosa antes que se me olvide, que tenía pendiente. El día del juramento, yo me tomé tres horas para tomar mi juramento. Wow, en esperar. Y yo veía que todo el mundo pasaba y yo me estaba poniendo nerviosa. Digo yo, ¿qué pasó? Y a la persona que estaba conduciendo la ceremonia, yo le pregunto, yo estoy esperando dos horas, ¿qué pasa? Me dice, ya tú te mudaste, ¿dónde vives? Le digo yo, sí, eso fueron parte de tu cambio. Le digo yo, sí. Ok, pero déjame averiguar, porque cuando se cambia dirección, porque yo la cambié. Digo yo, yo la voy a cambiar por si acaso, pero me voy a asistir a la cita. Entonces, ella me dice, cuando se cambia, se pasa a la oficina de allá, cuando se cambia todo. Entonces, por eso se está tardando mucho el proceso. Y yo no sé si es algo común, pero las personas que estaban ahí, que no sabían mucho inglés, le preguntaban algo del papel que había que llenar de las casillas en inglés. Y le decía la oficial, escúchame, este es el último paso para poder darte tu juramento. Escúchame, no te pongas nerviosa. Todo en inglés. Ya la señora a mí no me quiso ni preguntar nada, porque como ya yo estaba hablando con ella hace rato, porque hasta el inglés ya perdí la vergüenza. Lo poco que sea hasta hablarlo ya estaba. Sí, se suelta uno, se suelta, se suelta uno, se siente cómodo. Muy bien, pues muchas felicidades de nuevo. Gracias por compartir, gracias por esperar. Y pues que me hagan cosas muy buenas para ti y para tu familia. Igualmente, igualmente para ti, Fernando, te digo que yo no estudié más que contigo. Lo poco que estudié fue contigo. Yo empecé a ver con alguien, pero como que no lo sentía. Un abrazo, pues. Hasta luego. Igualmente, saludos a todos. Igual a usted. Bye, bye.